De mañana En este momento vamos a conectar con Fulvio Con Marcos Mejía, él es experto en informática, experto en antifraudes Buenos días Marcos, te habla Francis Rodríguez Buenos días Marcos Gracias por permitirnos la llamada Pero a raíz de todo lo que ha sucedido Y la denuncia del doctor Leonel Fernández Y que ya estamos metidos en la junta ayer Da a conocer que resolutó De que si van a hacer auditoría a los equipos Que es como una especie de autoxia a estas máquinas ¿Se puede tomar ese término como autoxia? Se podría decir que si Aunque lamentablemente ya es una auditoría post-morte Pues necroxia Están dados, el palo está dado Ya Pero las auditorías nunca están de mano Tómicamente para las futuras elecciones Prevenir es importante Porque lo mismo que pasó en estas elecciones Podría ocurrir en las próximas elecciones ¿Qué podemos encontrar en una autoría forense Al código fuente con tu experiencia? Repítame la pregunta que no la escuché muy bien ¿Qué puede esperar la población Que puedan encontrarse los técnicos En una autoría forense Que se haga el código fuente Tal como fue resolutado por la junta? ¿Qué tú piensas que puede encontrarse en estos momentos? Y si hay posibilidades Que ya cualquier rastro De cualquier tipo de inconducta Que se haya cometido Pueda haber sido borrado Y desapareciéndose Mira El tema El tema con los códigos fuentes Es el siguiente Yo puedo hacer una auditoría hoy Con los códigos fuentes Y mañana Estos códigos fuentes Pudieran ser alterados E inclusive Guardar una copia De los fuentes Que fueron auditados Y en el momento Precito Donde se necesita Poner uno Un ejecutable Producido por una fuente diferente Lo que significa Que ese es un proceso Que tiene que ser custodiado Permanentemente Luego de la auditoría Entiendo O sea Que en principio Entonces Lo que debió hacerse Fue Realizar la auditoría Del código fuente Antes de que se iniciara El proceso de votación Y luego que se custodiara Ese código fuente No lo escucho muy bien Por favor En principio Lo que debió realizarse Fue una auditoría De ese código fuente Y luego de que se realizara Que se custodiara De esa auditoría Que se hicieron Porque según usted Nos informa Inmediatamente Se hace una auditoría Se puede cambiar Y se puede atacar Pudieran pegar Un poquito más Del celular Que no No lo escucho muy bien Vamos a ver si Me escucha Me escucha aquí Ahora sí Mira Pudiera ser Dice Nuestro compañero Sócrates Mercedes Antes de que tú continúes Yo quiero decirle a la gente Que esa foto Que está en pantalla Es del señor Mejía Estamos conversando Vía telefónica Con el señor El ingeniero Marcos Mejía Es un experto informático Con especialidad Antifraude informático Adelante Lo que Sócrates Mercedes Trata de Recibir de él De que estas auditorías Repiten Luego de que se hace La auditoría Al código fuente Entonces lo que procedía Era realizar Una custodia De ese código fuente Para evitar Un posible ataque Del mismo Mire Esa auditoría Tienen que comenzar Cambiando la clave Del servidor Donde están Los códigos fuentes Y debe ser Una clave Combinada Donde haya Participantes De cada uno De los partidos Porque siempre Vamos a ser Vulnerables A que te cambien El código fuente Aún y ya Haya sido auditado Marcos Tú estás En el programa De mañana Que se transmite Por todo el nordeste El país Y el mundo En este caso En caso De que se haya Hecho Alguna Manipulación Participan Muchas personas En esto Pudiera participar Varias personas Pudiera participar Una sola persona Pudo haber Ser sido realizada Desde el mismo Servidor O de servidores Externos Y pudo haber Sido realizada Con unos fuentes Alterados O pudiese ser Hecho por un script Que modificara La base de datos En el momento De la transferencia Marcos ¿Qué quiere decir Eso? De un script Que modificara En el momento De la transferencia Tú puedes Darnos detalles De eso Explicándolo Un poquito Más llano No se escucha Por favor Ese micrófono Parece que Marcos Utiliza el de Francis Por favor Utiliza el de Francis Lo de la script Quería hacer referencia Tú puedes Explicar De forma más llana ¿En qué consiste eso? Para ver si No te puedo Dice él El script ¿En qué consiste El script? Que explique más o menos Para que todos Sepamos qué es Ah ok Ok Un script Son sentencias De programación Que pueden Trabajarse a nivel De SQL El manejador De base de datos Que tiene la junta Con el cual Con el cual Tú puedes Hacer sentencias Que modifiquen La base de datos Por ejemplo Que inserten Registro de más O que hagan Una actualización De los datos existentes Lo que pasa Con este script Es que no necesariamente Tiene que pertenecer A los códigos fuentes De la aplicación De la junta Sino que Se pueden Correr Por separado De una forma Que altere La base de datos Y nadie se da cuenta Marcos ¿Qué posibilidad existe? Sabemos que En los temas digitales Siempre hay rastros Y huellas ¿Existe alguna posibilidad De que se borre O se haya borrado Cualquier Interés O algún acto Indebido Que se haya realizado En los equipos? Eso es correcto Eso es correcto Siempre existe La posibilidad De que Algún Programa Vamos a decir Malicioso Pueda ser Borrado Esterilizado El disco duro Y no pueda ser Descubierto luego Porque hay programas Para eso Para borrarlo Y que no deje huellas Eso quiere decir Marco Que estos equipos Electrónicos Para esta votación Automatizada No son Lo más aptos O se podrían usar En las elecciones Venideras Y que Y que preparativos Habría que hacer Para evitar Fraudes Mira Equipos son Buenos Y el proceso Electrónico Es bueno Porque es un proceso Rápido Además se disminuye En gran medida El fraude Que se hacía Anteriormente Con la boleta física Lo único Que hay que tomar Es la medida Del lugar O presta Para que Estos servidores Puedan ser Controlados Con claves Combinadas Que participen Varias personas En esta clave Y que para poder Acceder A estos servidores Tienen que ser Con la combinación De cuatro O cinco personas Que van a poner Los dígitos Que le corresponden A cada uno Para que este Servidor Tenga solo acceso A copiar programas Que van a ser Los que se van a utilizar En procesos De votación Entonces en este caso La clave La tenía una persona Yo me imagino Que la clave Ahí la deben tener Varias personas Pero son claves Donde Una clave En el modelo De administración En el servidor Lo que le llaman La clave De RUT Y puede hacer Cualquier cosa Lo ideal Es que sea Una clave Combinada Donde yo Como vamos a decir Como un miembro De la junta Tenga cuatro Dígitos De esa clave Una persona Del PLM Tenga cuatro Dígitos Una persona Del PLD Tenga cuatro Dígitos Y así sucesivamente Y en el momento De digitar la clave Se le dé acceso A las personas Que nosotros Podamos custodiar En el momento En que dimos El login O el acceso Bueno Bueno Marcos Te va a hablar Buenos días Yerjan Que está con nosotros Otro de los miembros Del equipo Te va a hablar Yerjan La Antigua Adelante Yerjan Buenos días Con relación Buenos días Marcos Mejía ¿Me escucha? Sí Con relación A un posible Fraude Se pudiera Esto Auditar Con relación Al voto Electrónico A la cantidad De electores Y al escaneo Por ejemplo De la cédula No hay una Interconexión Para determinar Sí o algún tipo De alteración Tienes que pegarte Al micrófono ¿Me escuchas? Vamos a ver Vamos a ver ¿Me escucha ahora? Ahora estoy escuchando Bien Le preguntaba Que si Se puede hacer Algún tipo De auditoría Y si existe Interconexión Entre las cédulas Por ejemplo De los electores El voto electrónico Y el voto manual Si eso pudiera Arrojar algún tipo De diferencia Bueno No estoy escuchando Muy bien Pero la posibilidad De hacer El conteo Físico En el día De las elecciones En la mesa De las elecciones Siempre es posible E inclusive Automatizar Este conteo Y acelerar Porque eso Garantiza Una certeza Más precisa Vamos a decir De que la votación Física Se corresponde Con la votación Electrónica Gracias Correcto Bueno Marcos Muchas gracias Por tu tiempo Y por todas Estas explicaciones Rápidas Y fáciles Eh Si Don Francia Gracias Al señor Ingeniero Muchas gracias Marcos Muchas gracias Marcos Gracias Igual para usted Ingeniero Marcos Mejía Un experto Informático Con una especialidad En antifraude Que tiene Una experiencia Bastísima Tiene muchos años Trabajando En instituciones Bancarias Sobre todo Así que Gracias al ingeniero Mejía Bueno don Francis De mañana De mañana De mañana Trabajando Trabajando Chau